Hoy, si es uno de esos días que no te van a separarme, porque tampoco Sultán quiere. Sultancito, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? Vente, vamos. No, no nos vamos a parar hoy, ¿verdad, corazón? Sí, es día de flojera. ¿Quién se está desvelando mucho? ¿Quién tiene insomnio? ¡Ay, nosotros también! ¿Verdad, Sultán? Sí, nosotros también. Venga, sí, muy guapo. Muy guapo. Buenos días a todos. Hoy nos vamos a parar. Los dejo. ¿Se puede ver más? Ay, ¿eh? No. No se puede ver más, Sultancito. Está aquí acaparándome. Acaparándome. Sí, hoy es un día de flojera. Oigan, ¿qué día soy? ¿Jueves o Viernes? ¿Qué día soy, Sultán? Ay, no sabíamos, mamá. O sea, de verdad, Sultán tiene flojera. Eso está cañón. Cañón. Buenos días a todos. Ahora sí. Me desvele como hasta las 4 de la mañana viendo Casa de Papel. Y Sultán conmigo. Sí, están conmigo. Sí, están conmigo. Sí, están conmigo. Ay, sí, sí, sí. Se tiene huevo. Bueno, los voy a dejar porque hoy no estoy enferma. Me acabo de parar, hombre. Y la verdad es que hoy tenemos mucha flojera de pararnos. Mucha flojera. Buenos días a todos. Muy buenos. Ah, es viernes. Creí que era sábado. Ay, espérame, Sultán. Estás destapando. Estás destapando a Bubi. No, 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 no. Les mando besos. Máquina, Juan, banda. Ahora sí, desde la cama. Fíjense. Desde la cama les mando besos. Sultán, me están pidiendo cosas indecorosas. ¿Qué hacemos? Saludos hasta Pachuca. Oigan, tengo una de sus mascotas. Son la mejor compañía. Edgardo, Shulo, Jesús. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Quieren que les enseñe más? No sean así, miren. Es que es Sultán. No, Sultán no quiere. Sultán no quiere. Es mi protector. Vesos. Hay que cuidarnos. Así es. Si tuvieras pareja ahora mismo no estaría haciendo una videollama. Estarías en un mañanero. ¡Sí! Buenos días. Hola.